Creo que al final esto significa dos cosas. Primero, que la Policía Nacional termina este año 2013 como la institución mejor valorada por los españoles junto a la Guardia Civil. Y en segundo lugar, que cuestiones como la inseguridad ciudadana, como la droga, como la inmigración o como el terrorismo, que tradicionalmente habían sido preocupaciones de los ciudadanos, hoy han desaparecido del radar de las preocupaciones ciudadanas en España. Pero, si me permiten, como director general, de lo que más orgulloso me siento del trabajo realizado en este año 2013, es de esos más de 20.000 servicios humanitarios que ha protagonizado la Policía Nacional. En su gran mayoría se trata de asistencias a personas mayores, a personas impedidas, a enfermos psíquicos, a personas perdidas, desorientadas. Pero también en muchos casos se tratan de verdaderas actuaciones heroicas que salvan vidas. Que salvan vidas de incendios, que salvan vidas de personas que caen al agua, que salvan vidas de personas que han sufrido cualquier tipo de accidente. La Policía está siempre ahí, en muchos casos es la primera en llegar y esa acción humanitaria resulta fundamental.